Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Rivera. Vengo de Guadalajos. Soy la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y de Abogados. Como coordinadora del Observatorio, he asistido en varias ocasiones a los que me he ocupado concretamente, principalmente, observar los Derechos Humanos y todo el ingreso político, lógicamente, debe tener allí en los tribunales maloquíes. El ingreso constitucional es el carácter. Y, por decirlo todo, desde la Presidencia y desde el gobernador Moncrey no se reconocen que son Derechos Humanos, pero, como siempre, es una acción de no reconocer la verdad. Tengo que decir que en mis experiencias personales, tanto en unos casos como en otros, ha sido que no se han respetado nunca los Derechos Humanos. En algunas ocasiones, por estar presentes los observadores, han sucedido los vicios y, por fin, por fin, al cabo, no se ha hecho el viaje para nada. Y en otros vicios hemos observado que, al estar presentes, curiosamente, en ese mismo día, liberaban a los presos políticos, que llegaban ya a los meses, fundamente, de emisión provisional. Y, justo, es cuando nosotros vamos allí, hay muy pocas pruebas como para mantener a esos presos políticos dentro del museo. Finalmente, en cuanto a qué significa para mí, dará poco decir que es el primer año que vengo en representación del observatorio, lo que, por ahora, tengo vivido, puedo decir que llega de lloro. Aquí hay muchísima gente con durada, como nosotros, como nosotros, como aquí, de riqueza. Quiero que, en todo lo que pueda elaborar dentro de esta cosa, de esta un poco, lo voy a hacer para, como siempre, escucharnos allá en el momento.